La idea es que, siendo los docentes, las personas que pueden transmitir los conocimientos porque tienen las técnicas, que nosotros los médicos podamos explicar estos temas que son realmente importantes y que siguen los docentes y los docentes los puedan transmitir dentro de la escuela. El mecanismo es el siguiente, los docentes eligieron los temas ellos. Nosotros pusimos las mejores personas que teníamos dentro del sistema de salud para poder desarrollar estos temas y que los desarrollen realmente como lo que la docencia necesita. ¿Cuáles son los temas que se hicieron? Ellos eligieron sexualidad irresponsable y alimentación sana. Y bueno, es lo que estamos desarrollando. Esto, cada escuela mandó un representante, uno para la mañana y otro para la tarde, que vamos a hacer los mismos temas. Ellos van a proyectar estos temas dentro de las escuelas y van a trabajar las escuelas con los chicos una semana y van a producir dibujos o maquetas, alguna obra que la van a mandar hacia el municipio. Y el municipio, con la gente de educación, los vamos a premiar y los vamos a exponer. La dinámica de las jornadas, ¿con un lenguaje muy accesible para los docentes? ¿Eso persigue algún objetivo? Sí, sí. Buscamos que el lenguaje médico llegue al docente, que el docente pueda convertir ese lenguaje en un lenguaje que sea accesible a los chicos, ¿no? Y realmente de esa manera llegar hasta el fondo. Y el rebote sería que los chicos y los docentes trabajen estos temas y vengan en estos recursos que son los dibujos o las maquetas que van a presentar. Para las futuras jornadas, en este caso, los temas de alimentación y sexualidad. ¿Qué otros temas quedan afuera mejor para las futuras jornadas? Piense que esto es casi una experiencia importante porque es una herramienta para llegar a lo más profundo de la comunidad y que el tema pueda rebotar. Vamos a trabajar temas muy importantes como de psicología, todo lo que la escuela realmente necesite, trabajarlo de esta manera. Por eso les digo que esto es una herramienta importante porque ellos nos muestran sus necesidades y nosotros podemos resolverlas de esta manera. Teniendo en cuenta que surgen estos temas desde los mismos docentes, ¿se puede pensar en campañas de vía pública o campañas más intensas sobre estas temáticas que recién mencionó? Sí, seguramente. Esto es un primer escalón. Es todo lo que realmente llegamos para llegar a la comunidad de la mejor manera posible. Es un interés del intendente específicamente que podamos llegar de esta manera. Y estamos tratando de hacer dos experiencias previas que nos sirvieron para poder hacerlo de esta manera y realmente esas experiencias fueron satisfactorias. Y ahora vamos a ver de enfocar nuevos temas, que ellos nos propongan los temas y de esta forma vamos a tratar de llegar a resolver problemas básicos de la educación. Sobre todo va a haber temas psicológicos también, que son los que más nos preocupan. Gracias. Gracias a ustedes.